A por la luz ¿Cómo se ve así? Compártan amigos Vamos a empezar a trabajar en esta parte de arriba Estamos en un lugar Con mucha fuerza Pasaron cosas desagradables aquí, muy tristes Se siente Siento una nostalgia horrible Muy fuerte Es algo Que no les puedo Describir, pero Sinceramente amigos En cada cuarto Escucharon Si escucharon ese golpecito Así se escucha Muchos gritos No puedo hablar muy fuerte Estamos en un lugar que se escucha mucho todas las cosas ¿Qué tal se ve esa luz, amigo? No se siente nada agradable Desde el inicio de la casa Ahorita voy a poner Ya pasó Perdón, Pedro Lo voy a poner muy despacito Porque si se alcanza a escuchar Con este tono de voz ¿Cómo me escucho? ¿Cómo me escuchan con este tono de voz? Lo que pasa es que no les voy a hablar más fuerte Ok Muchas gracias No quiero leer tan mucho Si les puedo decir Que es de mucho peguero aquí Pasaron cosas Muy feas Se siente muy triste Se siente muy triste en este lugar Baños, cuartos, pasillo Desde que ingreso al reloj de la casa Oigan, escuchen Por favor, respiro, pero pongan atención Escuchen Vamos a La toca de la persona aquí Despacio Compartan, amigos Activen la campanita Suscríbanse Ingresen al canal Exploraciones Cinemáticas Muchas gracias Muchas gracias Suscríbanse, amigos Exploraciones Cinemáticas Hola, hola Siento una presencia Siento una nostalgia Muy desagradable en este lugar No sé cuántos estuvieron aquí En realidad no sé qué fue lo que pasó Pero siento la tristeza Que pasaron El dolor que hay aquí Siento una Monate El dolor que hagas Bueno, entre más pongo atención, entre más me concentro, es más fuerte el dolor que hay aquí. Con todo respeto quiero saber, quiero saber, quién está aquí. Con todo respeto quiero ver, quién está aquí. ¿Por qué hablas de esa forma? ¿Qué pasó aquí? Amigos, ¿escucharon ese pedo del portal? Así estoy sintiendo algo muy lejano, algo como que se va. En este momento estoy parado, en este cuarto. ¿Se ve? Exactamente, hay muchas sombras. Yo les digo lo que estoy sintiendo para que ustedes se den idea, qué fue lo que pasó. Honestamente amigos, fue algo fuerte. No me pregunten qué pasó, ya se darán idea. Estoy escuchando como que abren la puerta. Pero estoy cerrado, les voy a mostrar la puerta, les voy a mostrar qué pasador tiene para que vean. Estoy solo aquí adentro, no hay nadie. Voy a ingresar hasta allá y ahorita nos metemos nuevamente, nada más para que se den idea. Estoy solo en este cuarto, en esta casa. Estoy solo en este cuarto, en esta casa. Hoy te ingresamos a cada cuarto. pero quiero provocar entidades y vaya que las hay compartan amigos esta transmisión es de mucha mucha atención muchas gracias saluditos muchísimas gracias regresamos al cuarto en donde estaba únicamente fui para mostrarles el pasador que está por dentro en la puerta o sea que se escuchan ven capturan algo amigos estoy solo solo con lo que hay aquí adentro en esta casa compartan por favor voy a poner ya pasó aquí escúchalo se golpe pongan mucha atención no se siente nada agradable siento mucho tristeza con todo respeto con todo respeto quiero que se manifieste quiero que estén presentes aquí conmigo escúchame escúchame siento mucho algo de aquí quiero escucharlos quiero verlos les va a molestar les va a molestar esto que les voy a poner quiero que me escuche escúchame no se siente nada que se siente nada que se siente nada yo pues ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Por qué estás aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escucharon. No, 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 no. ¿Puede? ¿Puede? ¿Quién está aquí? Una especie de bodega Saben que aquí no se siente tan fuerte Como en los cuartos ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ahora que iba subiendo las escaleras Hubo un lamentito No sé si lo escucharon Buenas Un quejido Me comentan Que aquí en este cuarto Parte de cocina No sé qué es Porque esta barra me dice Y efectivamente Se siente igual que abajo Mucha nostalgia Aquí hicieron muchas cosas reales No mancha, nada pasó Nada pasó aquí Escucha lo que hago Como que alguien pasó Vamos a este cuarto Y ahorita Otra vez Otro pequeño lamento Está en la ventana Pero no quiero Enfocarlos Porque pueden ver Muchas gracias Compartan Para su muerte No sé si ahorita Ya checaron esta parte De aquí Algo pasó ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás aquí conmigo? Quiero que me lo digas A través de este portal Mencióname ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Y cómo te llamas? Sí, creo que ¿Cuántos están aquí? Vamos a entrar al baño Y ahorita Voy a aportar otra vez Pongo ya pasó ¿Vuela así conmigo? ¿Vuelo así conmigo? ¿Por qué? ¿Vuelo solo? lo que hay aquí, que cantidad de cucarachas, sabemos que hay 10 personas aquí, hubieron 10 personas, vamos a pasar para acá, se siente un frío fuerte amigos, fuerte, muy helado, aquí, aquí voy a alborotar, aquí así, aguantanme tantito, oigan, oigan esos pasos, esos ruidos, a ver aquí, que tal está ahí, no nos alcanzo a leer ahorita, porque puse esta la barra aquí, encima puse el estabilizador, voy a poner el portal, pienso que se ve bien, yo veo bien, Oiga, oiga, oiga Mencionaron 10 que hay aquí Quiero que me digan a través de este portal por qué están aquí Oiga, 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 oiga. Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga, oiga. Oiga, 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 oiga. Oiga, 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 oiga. ¿Aquí? ¿Se escucharon? Dijo diez personas, alguien nos hizo daño, se siente una energía muy fuerte, una tristeza. ¿Se escucharon? Se siente mucho frío aquí. ¿Se escucharon? 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 aquí está exactamente aquí siento mucho estado frío que están hablando en el oído hasta acá se huele el olor está muy fuerte aquí, muy pesado presiento que hay algo en ese baño amigos algo hay en ese baño me voy a acercar, voy a acercar voy a acercar únicamente voy a estirar la mano amigos a ver que hay por favor me voy a tapar la boca traigo dos miel prendido a ver si puedo con las dos manos agarrar dirigir voy a estirarme con una mano me voy a tapar la boca no, 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 no no, no, no no, 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 no wow wow y traigo la piel enchinada amigos es asqueroso en serio no es no quiero mencionar pero en la ventana vayan, vayan agua hay aquí porque está pegado ok por favor tomen la captura voy a meterme otra vez al baño si porque está pegado aquí al baño por eso miren voy a aguantar la respiración amigos para que ingrese tomen captura vamos dos, tres chau 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 huele horrible un caño se soporta un caño se soporta un caño se soporta no se pero no soporto y es raro no porque es una cucaracha y en un lavabo voy a cuernos dos, tres, pero muto es tan difícil no creen amigos no puedo yo meter mano se ve todo encerrado, todo en orden pero es un fuerte alma no supe controlar la respiración esta fuerte y sigo sintiendo el cuerito chino estaba sonando mucho ahorita también aquí ok aquí voy a prender ya pasó voy a tocarlo voy a tocarlo voy a tocarlo voy a tocarlo todo encerrado todo encerrado todo encerrado es un poco todo encerrado es un poco Quien quiera que sea, quiero verlos, sé que no es uno, son varios. Sincronización Andrea Oroz A través de este portal, al amén. Sincronización Andrea Oroz A través de este portal, al amén. Sincronización Andrea Oroz A través de este portal, al amén. Sincronización Andrea Oroz A través de este portal, al amén. Sincronización Andrea Oroz A través de este portal, al amén. Sincronización Andrea Oroz Quiero pensar que esa es la bodega. Amigos, es que estoy escuchando ruidos chiflitos. Amén. 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 el pasador por dentro, precisamente estoy en la pared, no manche, ¿quiere que me meta otra vez al baño?, es un olor insoportable, les estaba diciendo, exactamente aquí, no huele tan feo, sí, se soporta, la puerta no la toqué, vean, 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 se está moviendo, no la toqué amigos, ahorita que salí, hace rato me tocaron, miren la distancia que hay, no toqué la puerta, se los aseguro, ¿qué hay aquí?, una bolsa, me quieres espantar, ¿verdad?, pero no lo vas a lograr, sabes que estoy tenso, no, porque es muy misterioso esto, me están diciendo, muchas gracias, muchísimas gracias, saluditos, voy a medir, me están diciendo que con la, luz verde me meta, voy a hacerlo otra vez, vi que algo se asomó, tomen captura amigos, tomen captura, no sé, no sé qué sea, no sé qué sea, no sé qué sea, no sé qué sea, tomen captura amigos, que las cannotos, no sé qué sea, sí es lo que sois, Ahí va Voy a ir otra vez a ese baño Tomen captura Porque algo se está sumando allí en esa ventana Voy a ir como de rayo porque Es un olor muy fuerte Va 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 Chéquelo amigos, chéquelo Tres, dos No, 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 no Tomaron captura, díganme que sí, por favor Porque No manches Lo que me hacen hacer Quien tiene la culpa Yo, verdad, por hacerles caso No entiendo, quería captar lo que huele Pero no A esta una escalera Pero La verdad no sé Vamos para acá abajo Porque No, ya es Insoportable Esto lo Ya es insoportable Les decía Check, no estoy aguantando pero ahí está la ventana del baño no me lo van a creer aquí no huele tanto como allá, que tan distancia hay tres metros más o menos tres metros y la verdad es que está abierta la ventana, era para que se oliera aquí se viera el olor es una especie de bodega los voy a dejar un rato aquí, que les parece, buena idea eso sí aquí sí, ok los voy a dejar un rato no manches en el baño no, no aguanto amigos no, no aguanto amigos no en el baño no aguanteme me late esa ventanita como para que algo tenemos este tubo ahí está genial pues ni azufre no sé huele hay algo entre azufre y no quiero mencionarlo pero algo descompuesto algo muy fuerte alboroto tantito no aguanto no aguanto no aguanto no aguanto no aguanto no aguanto pero no aguanto no aguanto no aguanto tambien no sé si vieron, pero yo vi que movieron la cámara, bueno, el estabilizador acércate acércate, acércate, acércate acércate amigos, yo me retiro, los voy a dejar un momento, voy a estar a unos metros de ustedes por favor pongan atención, capturen lo más que puedan amigos estoy sintiendo un dolor de cabeza horrible acércate acércate y y y y c c y ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuántos están 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 aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos están aquí? 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 Ya voy a cortar, ya voy a cortar ahorita el sabor, me están tocando, si hay personas afuera, es que tengo que cortar porque si no hay riesgo amigos, eso me lo prohibieron que corte aquí adentro, les comento a ustedes, voy a cortar amigos, voy a cortar, porque no puedo salir así grabando, voy a grabar, pero voy a poner la cámara hacia abajo, voy a salir, no puedo, no, si tengo que cortar, forzadamente, amigos, nos vemos, no se preocupen, yo les mando un mensaje mañana, cuídense, bye, al ratito les mando un mensaje, que todo salió bien, gracias, nos vemos, tomen sus capturas y por favor, suscríbanse, dejen su lado y su ahorita por favor, nos vemos amigos.